Hoy vamos a festejar por segunda vez una actividad del Gastro Festival. Estamos encantados de hacerlo en LEMES. Os esperamos a los bloggers, foodies, empresarios, gente que esté interesada en la gastronomía y que aporte y abogue por ella. Os espero entonces en París 31. Si podéis escribirnos antes a lemes.es. Muchas gracias, te espero allí.